Se ha arrecho, arrecho y... bueno, ¿qué más? Es el paro, es el carro botado por allá, por aquí, ¿qué coño? Y entonces, cuando llego al banco para resolver un peo, pasa que tengo... la requiera, pues. En ese país, en Israel, todo... ¡Wow! Todo es... malos. Todo lo hacen malo, ¿vale? Es porque vivimos en un país tan malo, ¿vale? ¿Vale? Río, Venezuela es una porquería. Es lamentable decirlo. Pero no el país, no su gente, no el sistema. Cómo se gobierna, cómo se trabaja. Ahora... Estoy parlohanco mercantil para desactivar mi cuenta, porque mi cuenta está bloqueada. O sea, me la tengo en cero, porque a mí me robaron... unos amiguitos de Policaraca. Que le gustan ganarse la plata fácil. Veinte millones de bolívares hace tres meses. Me lajaron limpio. Entonces, mi hermano, para... Para... Una broma que me iba a hacer... Este... Me la bloqueó. Me la... Ahora tengo que venir a las cuatro de la tarde. De la Dilla. No voy a venir. Voy a ver si voy por otra agencia de banco, si acaso. Cosa que lo dudo. Chau, amigos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.